Cabrón ¿Qué, güey? El mío ya... Ya no sé la maqueta, güey. Ya sé la maqueta, güey. No mames, güey. No mames, güey. Oye, Juanito, ¿a qué hora llegas o qué, cabrón? ¿A qué hora llegas? ¿Eh? El mío, el diablo. ¿Dónde? ¿Asívándame lreo? Tanto la maqueta, güey. Ch è ver con la cabilla y no cie, güey. Gracias.